Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos otro vídeo más para Grand Cross y en esta ocasión vamos a llevar a la nueva personaje, Reina Elizabeth Festival. En este momento la tengo sin cosméticos, nada de conjuntos, armas tampoco, ni tampoco los complementos, solamente la de afinidad. De hecho, ¿por qué una gatita, no? Súper extraño, pero bueno, ahí está. Y vamos a ver qué llevaremos estos personajes, tenemos pecados y la meguelda azul, equipamientos, todos con ataque. Vamos a ver que la Elizabeth está con ataque y daño crítico, si en caso quieres llevarla con vida, también funciona. Aunque digamos que para el PB es mucho mejor llevarla más ofensiva. Vamos a ver que en los linkeos están también de esa forma. Artefacto llevaremos en el pájaro, pero sí, vámonos para la partida. Muy bien chicos, iniciamos entonces con ese piso 1. Vamos a ver ese efecto visual que le da la Elizabeth, se ve genial, se ve buenísimo. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Recomiendo que el ataque de la Elizabeth recién se haga en el turno 2, ¿ok? Más que nada porque tenemos que ir aumentando la ira de la diosa. Así que eso al final. Otra cosa importante de la Elizabeth es que se aumenta un 7% de todas las estadísticas. Gracias a cada aliado aplicable, que sería raza diosa, raza humana y también característica de pecado capital. Es por eso que estamos llevando aquí al Gautre Festival. Vamos a usar esto por acá. Esto lo usamos. De hecho esto lo puedo combinar. Y vámonos así. Perfecto. El single target del Elizabeth hace cap de daño en la parte final del piso 1. Es increíble. Increíble. De verdad que es increíble. Vale, en ese caso voy a tardar un turno más. Así que voy a hacer esto para conseguir el ultimate. Esto por acá. Y esto por aquí. No importa mucho más. Ya al final saco la reliquia del Gautre Festival. Y veremos todo el potencial. Vale. Estoy colocando el Arbus al Gautre porque es verde. Por desventaja de tipo del pájaro. Bien, aquí nos curamos. Puedo lanzarlo. Y esto dura dos turnos. Y como dura estos dos turnos. Vamos a tener muchas más estadísticas aumentadas. Así que vámonos con esto. Vámonos con dedazo. Esto. Creo que lo mantendré activo. Vamos a ver. Como me encanta salirse. De verdad. Siento en serio. Me gusta muchísimo. Si me sale otra más de single. Sería genial. Bueno, no me salió. Pero vamos a ver. Elizabeth. 60.000 de ataque. Qué abusivo. Y eso que le falta. Más ventajas. Por la Megelda. Apenas solamente usan una curación nada más. Está. Potente. Potente. Vámonos. Con esto. No, espérate. Esto. 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 Mejor así. Para que terminemos bien con la Elizabeth. ¿Y esa? De una. Cap de daño. 156.000. No lo mates, por favor. Y terminamos con la Elizabeth. Capiando daño. 156.000. Siempre es bueno tirar al último. Después de que se le quite esas iras de la diosa. Para que haya más acumulación. Y hagamos más daño. Pasamos al piso 2. Vamos a ver qué tal nos va para el piso 2. Esta Elizabeth. Me gusta. Me gusta. Tiene mucha amplitud. Para varias cositas. Vale. Iniciamos con. Esto por aquí. Esto. Esto. Y área. Perfecto. Cuidado con la fase 2. Como ya saben. Estamos llevando al Arbus. Y además. No tenemos un personaje que haga burla. Así que tenemos que. One shotearlo. En un solo turno. La fase 2. Ojito. Vale. Vamos a ver. No pasa nada. No pasa nada. Nos curamos. Ojalá no me salga la pasiva. Que. Menos me gusta. Vámonos con esto. Bueno. A ver. Ataca en área. Suficiente. Esto lo combino. Y lo lanzo. Creo yo. Porque igual. No me va a servir. Para absolutamente. Nada. Cap de daño. Ok. Perfecto. Pasamos a la fase 2. Y me toca la pasiva. Que no me gusta. En fin. De la 3 pasiva. Justo me sale. La pasiva que no me gusta. Vámonos. Con esto. Esto. Esto por aquí. Y. Esto por acá. Esa. Buenísimo. Buenísimo daño. Dedazo. Y esa. Perfecto. Se reinició. Eso de ahí. Para que ataque. Un ataque en single target. Ahora. Vámonos. Con. Eso por aquí. Una. Activada. De reliquia. Vámonos. Con. Buah. Que demasiado. Vámonos. Con. Eso por acá. Y. Dedazo. Creo yo. Aunque es mucho. Demasiado daño. Ahí está. Hasta acá. Ajá. Y. Dedazo. Vámonos. Pase 4. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Con Aria. Aria. Single. Y yo creo que al final. Podemos terminarlo. Es más. De hecho. Vámonos así. Eh. Ultimate de Gouter. No. Es Connor también. Ya está. Pura single. Nada más. Elizabeth. Va a caber daño. Vamos a ver. 3 barras. 212. Increíble. Increíble. Toma. Toma. Buenísima. Qué buenísima. Qué buenísima. Vámonos ahora al piso número 3. Perfecto chicos. Vamos a ver ahora el piso 3. Iniciamos con. Carta de Gouter. Escanor. Megelda. Y. Esta. Creo que mejor. Así. 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 Y así. Ya en el turno 2. Usamos cartas de Elizabeth. Pero antes nos curamos un poquito. . Vámonos. lo esperaba en la fase 2 nos van a quitar orbes del goiter y cartas pero bueno vamos con esto y tiro eso de acá, eso de aquí y lanzamos una cachetada no? una cachetada al final, vamos a ver ya elizabeth vamos, cuánto quitas? cachetada cap de daño 224 mil me gusta, ok le tocó reflect, eso no me gusta mucho pero bueno vamos a hacer esto mejor para aprovecharnos un poco de la reliquia del goiter igual le va a reducir orbes y atacamos con atacamos con atacamos 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 con esa de aquí voy a quitar bastante igual a 224 que abusiva la elizabeth que abusiva bueno me quita las cartas del goiter y de paso los orbes igual tiene el revivir me gusta, me gusta como que está quedando esto y ahora bueno tenemos que poner tres cap de daño, no dos cap de daño así que voy con esto de aquí, capeo igual capeo esto lo lanzo por acá y esto lo tiro, perfecto no me defraudes tres caro, perfecto increíble y ahora bueno vamos a ver no sé si tardar aquí dos turnos puede ser si no vamos con esto y vamonos con a ver así 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 y así me gusta ajá bien, 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 bien activamos la reliquia del goiter y vamos bien durante dos turnos quitamos bastante acá es un 35% de cap de daño o sea nada mal vamonos esto dura dos turnos así que vamos con esto vamos con a a a a verdad, 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 verdad vamonos con esto 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 y un a a creo yo que estaría bastante bien vamonos así 2 de 6 2 de 6 aria increíble oye que increíble wow uy 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 a pura cachetada nada más a pura cachetada vamos elizabeth esto acaso un cap de daño de 35% si no soy mal no es un 35% y ya vamos con full elizabeth creo yo vamos con esto vamos con esto pero por si acaso antes uno no un golpecito chévere un golpecito suavecito nada más terminamos elizabeth estoy seguro estoy seguro que lo terminamos así que abusiva me encantas vas vas ni tener una cacheta que buena bueno gente elizabethiosa no reina elizabeth es buenísima así que nada gente yo me despido de ese video espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima chau